Por su bebé, por su hijo, lo que único que persiguió de él, estuvo con muchas ganas de llorar y lo van a sentir ustedes porque se les va a poner la piel finita de que él, su hijo, su hijo, no se pudo despedir de su hijo y de aquello que ahora que dicen son sus amigos malditos hipócritos. Lo que a él le dolió era eso, la traición del por qué si yo te presenté este proyecto, por qué me lo estás robando, ¿no? No es Carisa, le he pedido a ver si lo puedo ver con el teléfono y nunca puede, nunca está, pero no, me lo tiene bloqueado totalmente, o sea, es tan mala mujer, o sea, de veras, es tan malvada. ¿Reconoce su voz? Sí, sí reconozco su voz. Bueno, esa fue su percepción y está en todo su derecho. Yo respeto a los demás, entiendo que esto fue un tiempo muy difícil. Pero entonces sí veía al niño porque él asegura que no, no lo dejabas. No sé qué contestarte a eso. Y me gustaría que pasáramos a otra pregunta.